Muy buenas a todos, ¿qué tal está? Yo soy Vuestaka y bienvenidos un día más a Aska. Bueno gente, antes de las presentaciones y de todo, otra vez nos están intentando raidar la aldea. Me voy a poner el mazo pepino. ¿Dónde está el mazo pepino? Esta vez son esqueletos y muchísimo cuidado, ¿eh? Muchísimo cuidado porque se las pelan duros, ¿eh? Ahora os cuento cómo está el tema del campamento. Os doy las gracias por todo. ¿Dónde están? La fuerza de Odín. ¿Dónde están los esqueletos? ¡Míralos! ¡Están atacando por ahí! ¡No, el almacén! ¡No, por favor! ¿Pero qué les ha dado a esta gente con el almacén? ¡Hostia, que viene con un escudo! ¿Pero qué dices? ¡Guay! ¡Viene un Drawer también de esos! ¡Tú, tú! ¿Pero qué dices? ¿Qué fail es este? Si estaba esquivando. ¡Ayudadme, vikingos! ¡Por la fuerza de Odín, por favor! ¡Despertaros! ¡Despertaros! ¡No! ¡Tú! ¡Ayudadme! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Estrellitas! ¡Perfecto! ¡Por el otro! ¿Dónde está el otro? ¡Aquí, aquí! ¡No! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Sí, señor! ¡Vale, vale! ¡Buena, buena, buena, buena! ¿Vale? Puede ser que ya está... Te van viniendo diferentes tipos de enemigos, ¿eh? Aquí no se puede descansar ni un día, gente. Ni un día. Bueno, ahora sí. Muy buenas a todos. Antes de nada... Porque sabéis qué pasa? Que una vez yo veo que me están atacando, pues... Guardo. Porque yo estoy farmeando fuera de cámaras. Guardo. Y os lo quiero enseñar, ¿vale? Antes de nada, mandar un saludo a... Mayday79 A Aros25 A Kainfo A Cristina Blasco A Jesús Negrete A Roman Pino Y a ALZ Así que muchísimas gracias por la ayuda que me estáis dando por comentarios. La verdad que os agradezco un montón. Y en especial, pues... También dar la gracia a la gente que se está suscribiendo, que sois muchos. Y más especial, aún a los miembros. ¿Qué deciros de la aldea? Vale. A ver. El tema es que me habéis comentado que tendría que haber aplanado... Bastante más la aldea, porque si no, ahora va a ser complicado y tal. Bueno. Yo tengo pensado que hemos desbloqueado aquí ya el tema este. Cabaña y cabaña jefe. Y es que la cabaña de jefe la voy a poner aquí arriba, ¿vale? Quiero hacer el pueblo, no llano, sino con un poco de... Pues de... De terraformación, ¿vale? Entonces, también deciros que me habéis comentado que para poder fabricar armas mejores y atuendos Teníamos que mejorar la cabaña del picapiedro, ¿vale? Pues aquí la tenéis fuera de cámaras. Ya la hemos mejorado. Y también quería comentaros de que han venido dos nuevos vikingos más. Uno es... No, Eric ya estaba. Uno es... No, Ingmar ya estaba. Uno es Harps, que es bastante bueno... Es bastante bueno en caza. Lo he pillado para poder hacer la cabaña del cazador, lo que aún no la vamos a hacer porque os explico. Yo quería hacer muchas más estructuras, ¿vale? Pero eso es un error. El tema es que hay que mejorar las que ya tenemos. O sea... Ahora la siguiente sería esta, pero antes necesitamos con carpintería, ¿vale? Pero primero tenéis que hacer todos los upgrades de las cabañas que ya tenéis. Porque si no, no podréis fabricar nuevas cabañas. Por ejemplo, en el almacén tendríamos que hacer una ampliación del almacén. Ah, no. Ampliación... Ah, no vale. El tejado. Vale, en este caso sí que podríamos hacer aquí el tejado. Ampliación... Ah, no, tampoco. Solo se permite tejado para este edificio. ¿Cómo? Ah, porque están juntos. ¿Qué dices? Bueno, eso ya me lo miraré. Y deciros que, pues al haber desbloqueado ya todo esto... Pues aquí creo que también tenemos mejora que hacer. Creo. Si veis, cabaña-taller. Vale, construir. ¡Hostia! Vale, vale. Que ya la hemos... Escaparte de esta cabaña-taller. Que ya de hecho le voy a ir metiendo cosita. ¡Ullo, ullo! Todo lo que pide, tú. Bueno, no pide tanto, ¿eh? Pide mucha corteza. Pero corteza tenemos un montón aquí. Bueno, esperaremos ahora que se despierten nuestros supervivientes. Y deciros que lo que quería hacer es esto. La granja ya la haremos, ¿vale? Y la cocina también. Quiero hacer... La cabaña del jefe también la haremos en breve. El almacén no. ¿Dónde estaba? Lo que quería hacer. Cabaña de salud la tenemos pendiente. Lo de la cueva. Ah, mira. Cabaña del pescador y del cazador. Pero también lo tenemos desbloqueado esto. Pero yo lo que quería hacer... Era lo del taller. Que ahora no sé dónde está. A lo mejor es que... Cabaña-taller. Vale, vale, vale. No, no. Es que era esto, ¿eh? Es que antes lo he intentado probar y me salía como otra vez hacer el taller desde cero. Y me parecía muy raro. Así que... Vale. Ok, pues nos pide... Pues lo que decimos. Pues mira, las ramitas las tenemos por aquí. Bueno, es que de hecho creo que lo tenemos todo por aquí, ¿eh? Nos pide 12 ramas. Por cierto, ahora estamos ya en invierno. Y no sé yo hasta qué punto... Va a haber ahora zanahoria, remolacha... Claro, no va a haber nada de eso, ¿no? De... Si no lo tienes tú, bueno, ni plantado. Claro, es que tengo a los recolectores... Que no pueden coger nada. Porque no hay nada... Que recoger. Mira cómo está todo, súper seco, ¿eh? Uf, pues no tenemos comida aquí para... Para nadie, ¿eh? Vamos a morir de hambre, ¿eh? Lo estoy viendo. O sea, a ver... Mira, quedan cinco trozos de carne. Los voy a poner a hacer. Sí, sí, es que es complicado, ¿eh? Porque el tema este de la comida... Me tiene un poco loco, ¿eh? Bueno, que los que lo cogen... Los que lo quieran... De momento, lo voy a despedir a este del trabajo. Y... Voy a sacar a uno. A ver. Alían, lo despedimos. Que se ponga... Que nos ayude a construir. Vale, lo que nos hace falta... Esto de aquí... Quiero aumentar el pueblo por aquí. Pero hasta que no tengamos la... La hacha buena... No podemos hacer nada. O sea, no podemos cortar ninguno de esos árboles. Lo que me queda ahora es estar cortando los abetos... Para que cojan los troncos y me ayuden a montarlo. Pero mi idea es esa, ¿eh? O sea... Me preocupa, ya os digo, la comida. No sé cuánto durará el invierno. ¿No? Llevamos 23 días de supervivencia. Pero es que necesitamos más gente. O sea... Pues claro, si necesitamos más gente... También necesitamos más comida. Entonces es como el... El pez que se muerde la cola, ¿sabéis? Yo supongo que este árbol... Me va a dar tres troncos, ¿no? Digo yo. Vale, perfecto. Pues tenemos... Va, nos faltará un tronco, tío. Ellos lo van a poner aquí, en la cabaña de salud. Que tampoco nos va a venir mal. Pero nosotros lo ponemos... Aquí. Pero ¿qué más falta aquí? Ah, que quedan dos... No, 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 no. No lo pongas en la de salud, cabrón. Qué puta, tío. Vamos, va. Tampoco nos va a venir mal la de salud. Es que ahora pide más cosas, tío. Ahora pide la vida en verso. A ver, necesito agua, por favor. No hay agua, tú. Yo creo que tenemos el pozo. Espero que alguien haya... Habrá cogido la carne, ¿no? Esta me espero y me la... Ah, bueno, mira. Cuando la podemos comer esta. El tema comida, tío, es que... Cuando acaba el invierno... Sí, sí, lo sé que no hay nada, lo sé. Hertrude, no sé. Pues mira, Hertrude, no sé si ponerte... De arquera, ¿eh? Otra vez. Porque ahora no va a haber nada que... A ver si la vamos a palmar de hambre, ¿eh? Es que cuidado, ¿eh? El fuego ya no calienta. Pero ¿qué me dices, tío? O sea, ha quedado a uno de hacerse. O sea, aparte, temperatura menos un grado, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? Bueno, nosotros estamos más o menos satisfechos. ¿Qué te falta, tío? No me siento a salvo. Plantea de añadirme a la recolección de venda. Me está empezando a entrar hambre. Ya, ya. Es que todos tienen hambre, tío. Me muero de hambre. ¡No! ¡No! Me voy a por los lobos, ¿eh? O sea, me voy a por los lobos. Voy a coger carne como sea. ¿Dónde estaban los lobos? Era... Me parece que era por ahí. Míralos. Ah, no. Estos son otros. Vale, vale. Me valen, me valen. Necesitamos carne... Lo que sea. Es que, tío. Es muy difícil pillarlos, tío. La vaya paisaje más tenebroso, ¿no? Ahora... Pero no huyas, cabrón. Puto guarro. La madre que lo parió, tío. Pero es que vamos a tener problemas, ¿eh? Con el tema de comida. Tendríamos que haber plantado a Griswutu. Es que... Bueno, al final no sabíamos jugar al principio. Han ido pasando los días. Vale, allá hay lobos. Uno a uno. Sin prisas. Sin prisas, pero sin pausa. Que yo sigo pensando que eso de ahí es una cueva, ¿eh? Para entrar. ¿Dónde están? Mira, por ahí va uno solitario. Me parece estupendo. ¿O no? Vale, subimos. ¿Cubrimos? ¡Que vienen sus colegas! ¡Uf! ¡Vienen sus colegas! Déjame desollarlo en paz, va. Le voy a cantar a un ave maría purísima, venga. Bueno, a ver, si nos lo dejan al menos pelar aquí... Pues... ¡Uf! ¡Que nos estamos pelando! ¡Uf! ¡Que viene! ¡Cabronazo! Déjame pelar lo que tengo frío, tío. Me lo llevo para el poblado. Para mi gente. Tiene hambre mi gente. ¡No! ¡Mierda, me ha partido el escudo! Muy bien. Vale. ¡Te maté una pieza! ¡Me maté! ¡Oye! ¡Pi, por Dios! Ya la cortaremos ahí. ¡Ulo, ulo! ¡Que nos estamos resfriando! O sea, bueno, bueno, bueno. No tenemos energía. ¡Dios! Cuidado porque parece... ...más fácil de lo que es este juego, eh. Se avecina a tormenta. Le voy a estar a punto de bajar en picado. Ah, se avecina una ventisca, eh. Gente, que traigo comida... ¡Dejadme poner al lado del fuego, por Dios! Vamos a hacernos un poquito de carne para todos, ¿va? ¡Venga! ¡Vamos, people! Que os traigo carne. ¡Venga! ¡Madre mía! Es decir, se ha puesto complicado el tema, eh. O sea... Estamos a menos 7 grados. Menos 7 grados. Les voy a dejar que coman ellos. No voy a pillar nada yo porque... Pero bueno, al menos aquí nos estamos calentando, eh. Estamos todos aquí juntitos. Yo creo que la comida esta va a volar, eh. O sea, va a volar directamente. Atención, que se está a punto de hacer. ¿Quién la cogerá? Carne hecha, gente. ¿Nadie la coge? Pues la voy a ir repartiendo yo. A ver, tú. Asignar como... No, me la he comido yo. Toma. ¡Uy, lo que se han comido los tres! ¡Pero Halfland, cabrón! Que se muere de hambre, Dios. Es que ha venido en el peor momento, tío. Y la ventisca está aquí. Guau, guau, guau. Locura. Vamos a... Vamos a... Vamos a palmar, eh. Son las 9 y cuarto. ¿Pero qué hace? Vamos a pasar frío aquí, eh, Halfland. Sí, sí. Yo creo que la hemos... La hemos liado, eh. Porque... Vuelves a estar como un roble. Vale. Necesitamos vida, tío. Porque es que si no... Menos 11 grados. Y no tenemos comida. Guau. ¡Uy, que está nevando! ¡Está nevando! ¡Mamma mía! ¡Ay, no tenemos ropa! ¡Vamos en pelotas, tú! Bueno, después de la noche más dura que recuerdo, eh. En Asca, ¿vale? Noche de tormenta. Noche de menos 17 grados. Hemos llegado. Seguimos todos vivos, pero no tenemos nada de comida. Entonces, ahora estamos a 3 grados. Supongo que ya no pasaremos tanto frío. Por cierto, hemos acabado la cabaña del taller. Que tenemos aquí ya todo esto para fabricar. El problema es que no tenemos lino. O sea, un gorro básico. De ropa ligera. Lo que es esto. Arco corto en deble. Ah, vale, vale. Hostia, este arco hace más daño, eh. Perfecto. O sea, lo que sigue haciendo rasca, tú. Me cago en la puta. No salimos del frío. Necesitamos comida. Necesito ir a cazar lobos. Voy a ponerle más leña. Gente, se ha complicado la cosa, eh. O sea, estamos sin comida porque no podemos... No hay nada de agricultura montado aún. Hostiala, en menos 6 grados. Es que no puedo salir ni de aquí. A las 10 de la mañana. A ver si se despeja un poco porque estamos pelados, eh. Claro, y aquí hacemos cuerda, pero no hago material de lino. Productor de carbón. Tendríamos que haber hecho la granja, tío. Tendríamos que haber hecho la granja, pero ahora ya no toca. Es que no bajamos... O sea, no subimos de menos 6 grados. Es que no puedo salir del fuego. Es que a la que nos vamos, mirad cómo baja el frío. O sea... Va a ser complicado aguantar, eh. Va a ser complicado... O me encuentro algún lobo por aquí que esté solo para poderlo matar. Bueno, nos cargamos a este. No, pues se van corriendo, tío. Menos 7 grados. Esto pinta mal, eh. No tenemos comida. No tenemos nada. Y pensaba que de día subirían las temperaturas, pero no. No suben, no. Madre mía. Vaya liada. Caballero, ¿qué? Pues no sé, gente. Ahora mismo... Hemos llegado al día 24 y no tenemos ni ropa, ni armas potentes. Y todos estos tienen ganas de tener hambre, ¿no? Me muero de hambre. Es que no podemos ir a cazar, tío. Es que no podemos ir a cazar porque nos morimos de frío. Me cago en la hostia. Tendríamos que haber tenido... Claro, yo no me pensaba que los inviernos serían tan duros. Estoy hablando flojito porque tengo a la niña durmiendo. Menos 9 grados otra vez. Estamos pelados, ¿eh? Me falta hidratación. Si fuera lo único que me falta... Se ha apagado el fuego. El fuego no se puede apagar. ¡Ay, Dios mío, tío! Tenemos un problema enorme, ¿eh? Menos 10 grados. ¡Guau! No podemos salir. Es que vamos a morir todos de hambre, tío. Nos vamos a comer entre nosotros. Va a ser la fiesta caníbal. Hostia, va a ser la fiesta del caníbal, tío. No me jodas. Me la tengo que jugar por los aldeanos. Voy a por lobos. Como sea. Es que no me da tiempo, tío. Es que no me va a dar tiempo. Mirad cómo baja el frío. Guau, tío. Es que es durísimo el invierno. Locos. ¿Dónde están los lobos? Mira, aquí hay uno. Por el amor de Dios, vente para acá. Vente. ¡Ups, ya que hay dos! ¡Vamos! Bueno, uno solo. No le falta despellejarlo. Por favor, dejadme despellejar a vuestro coleguita. ¡Guau! ¡No! ¡No! Tengo muchísimo frío. ¡Por favor! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! A ver, aparece como fantasma. ¿Ahora qué? Consigue el alma de un aldeano para recuperar tu humanidad. ¡Ul, lo! ¿Qué dices? ¡Ul, lo! ¿Qué hablas? ¿Tú cómo estás? A ver. ¿Tú tienes pinta de estar? He encontrado, tengo frío, me está empezando a dar hambre. Bueno, a esto le está empezando a dar hambre. Vale, tenemos tres minutos para meternos en el cuerpo de alguien. ¿Pero qué dices? Lo siento, Lian. Lian, lo siento, pero era tú o yo. Uy, pero aldeano siete. ¿Cómo aldeano siete? Si Lian la ha palmao. ¿Lian? Ah, vale, aldeano seis. Gente, se nos ha complicado el tema, o sea... No me pensaba que sería tan duro el invierno. Creo que hemos ido muy lentos en entender el... En entender el juego. ¿Vale? Creo que hemos sido muy lentos en entender el juego. Y tendríamos que haber tenido reservas de comida. No sabía que los marcadores eran tan importantes. Entonces no puse casi marcadores cuando empezamos en primavera. Así que no sé. No sé qué hacer, la verdad. No sé si... No sé si volver a empezar. Porque es que esto no lo vamos a salvar, ¿sabes? Es que no podemos salir, no tenemos ropa. No tenemos cultivos. O sea, yo creo que te dan 23 días... Para que te... Bueno, pues para que tengas al menos los campos hechos, etcétera, etcétera. Pero es que, claro... Es que nos hemos equivocado en varias cosas. No hemos hecho el upgradeado de estas tres cosas para poder mejorar el taller. Por ejemplo. El fuego. Tendríamos que haber puesto todas las tiendas alrededor del fuego para que todo el mundo estuviera caliente. No sé. Decidme en comentarios si preferís que volvamos a empezar, gente. Si le seguiréis dando apoyo si volvemos a empezar. Porque estoy viendo que es que no vamos a salir de esta. O sea, pensad que es que... Quedamos 6 menos 15 grados. Bueno, lo único es que ahora mismo yo no tengo hambre. Pero es que mira cómo están todos. O sea, me está empezando a dar hambre. Me está empezando a dar hambre. Es que no sé. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé, gente. Qué lástima, tío. Yo creo que sé los errores que hemos cometido. ¿Vale? Entonces, como el juego a mí me está molando mucho y veo que a vosotros también. Pues eso. ¿Qué os parece? Dejádmelo en comentarios si empezamos temporada 2. ¿Vale? Recién acabada la 1. Empezamos temporada 2. Ya sabiendo exactamente cómo montárnoslo todo. Porque al principio, ya os digo que bajaré mucho con esto. No les puse muchos marcadores. Y claro, pues... No tenemos nada de comida. Pero... Y bueno, ya veréis. Ahora van a ir palmando todos. Porque es que no hay comida. Y son las 5 de la tarde. No voy a poder salir. Porque a la que salgo... Mirad cómo me baja el frío. Es de locos, tío. Es de locos. Gente, a ver. He estado pensando lo vale para el vídeo. Y creo que lo más sensato es que volvamos a empezar. Porque no tiene arreglo esto. O sea, hemos patinado. Nos ha llegado el invierno. No me pensaba que el invierno sería tan duro. Y está siendo durísimo. Porque es que, ya os digo. No podemos hacer nada. O sea, son las 8 de la tarde. Ahora van a irse todos a dormir. Se están muriendo todos de hambre. Y hemos tenido que sacrificar a un aldeano. Para poder revivir nosotros. La lástima es que hemos tenido el lobo ese ahí para descuartizar. Pero... Ya me dijisteis en comentarios que había cositas que las estábamos haciendo mal. Y que ya me lo encontraría más adelante. Pero claro, no me pensaba que el invierno sería tan duro. Entonces, creo que vamos a volver a empezar con Ragnar. ¿Vale? En esta vez con el vikingo. Y organizando todo mucho mejor. ¿Vale? Primero upgradeando todas estas tres tiendas. Para poder ya empezar a hacer tema de agricultura. Etcétera, etcétera, etcétera. Hemos pensado también hacer un fuego. Y colocar todas las cabañas alrededor del fuego. No sé. A ver cómo lo veis. Decidme en comentarios, ¿vale? Yo seguramente que cuando finalice este capítulo grabaré el primero. Si os apetece que lo hagamos, pues adelante. Dejádmelo en comentarios. Y si no, a lo mejor hago una encuesta por el canal en la pestaña de comunidad. Así que a ver qué comentáis por ahí. ¡Vala! ¡Me voy por el poblado! Voy a intentar descuartizar al lobo ese. Último intento para que mis aldeanos no pasen hambre. ¡Vamos! ¿Dónde estaba el lobito? ¡Buah! Aquí está su colega. Bueno, aquí están todos sus colegas. ¡Ah, míralo! Es que encima se vienen todos ahora, tío. A cuidar al otro. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Fiesta! De una manera... Me vuelvo... Día 24... Día del caos. Nos resfriamos con la garganta. Bueno, pues he estado probando cositas, ¿vale? Como podéis ver aquí, he estado allanando el terreno. Que me lo comentó también un suscriptor. Que los tíos hace esto... A no ser que la zona sea muy plana. Pero no sube, tío. Pero bueno, en estas planadas de aquí también podríamos haber construido... Bueno, en fin. Gente, lo dejo aquí porque no tiene salvación esto. O sea, lo único que me queda es esperar a que moramos todos... Y no quiero ver la devastación del pueblo vikingo. Están todos ya con muchísima hambre. Me estoy muriendo de frío, de hambre... Me muero de hambre, sí, sí. Se la van a palmar todos, la van a palmar todos. En fin. Hasta aquí. Bueno, voy a esperar a ver si al día siguiente sale el sol... Y al menos podemos ir a cazar. Voy a esperarme este momento. A ver si podemos. Que me estoy esperando a que sean las 8 de la mañana... Pero es que, fijaos, son las 6... Y seguimos a menos 19 grados. O sea... Me da rabia, tío, porque es que... Le había cogido cariño ya a nuestros aldeanos, pero... Es que no puedo hacer más. O sea, no sé lo que dura el invierno. No sé si... A ver, ¿dónde vas? Tú, que te va a morir de frío. Están y están hechos polvos que se van a dormir, tú. Aunque sea media horita, ¿sabes? Se calientan un poquito y se van a dormir. Dios, pobrecillos, tío. Mamma mía, tío. Me encuentro un poco mal. Sí, 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 es que la están palmando, tío. La están palmando. Joder, tío. Mira que me avisasteis, ¿eh? Y yo... No, no, tranquilos. Que ya... Ya veo que... Que tengo que mejorar cosas y tal. No, chavales. A menos me convierto en cuervo otra vez. Vamos, venga. Pero que también pasamos frío cuando nos transformamos en cuervos. Ah, mira, coño. Casi lo... Que desde... Desde arriba puedes verlo todo mejor. Vamos, somos un cuervo. Bueno, el tiempo veo... Que no mejora, ¿eh? 25 días. Invierno. Menos 16 grados. El tiempo... ¿Pero qué me saludas, Heda? Sí, sí. Me muero de hambre. Y yo. Y yo, Heda, y yo. Bueno, gente. Vamos a ir dejando el capítulo de aquí. Decidme en comentarios si os molaría una segunda temporada desde ya mismo. A mí me gustaría, la verdad, para poder pillar bien las mecánicas del juego. Porque al principio no lo acabamos de entender. Así que... Bueno. Que se me pone a llorar la niña. Decidme y nos vemos, gente. Cuidaos. Cuidaos. ¡Gracias!